Con ustedes es Amelie Zambar Y recién Estoy muy mal de la garganta Recién vi un posteo En mi página De Amelie Zambar Escritora Vos podés dejar un comentario Y una cantidad de estrellas Como valorando la página Y esas cosas Y cada tanto Lo reviso Como para decirle a los que participen Que dejen su opinión y demás Y me aparece uno Que se llama Bart Del 12 de mayo Que dice Una chanta que no tiene idea de literatura Por personas como esta en la literatura Siguen decadencia, jamás le recomendaría Estas cosas yo las cuento Una porque me genera demasiada ansiedad Me genera mucha ansiedad De estas cosas Y me ayuda a sacármelas de encima Y por otro lado Siempre llamo a la reflexión De estas cosas Partiendo de la pregunta De cuál es la necesidad Pero bueno Siempre que alguien me critica O me da una crítica Rara vez Estas personas Estas personas Lo hacen así de frente Lo hacen en algún posteo O en algún lugar así Nunca me mandan un mensaje Me dicen Che la verdad Esto, lo otro Esto, salvo uno Dos Lo han hecho alguna vez Generalmente lo hacen por detrás Este No así de frente O sea como No permitiendo a mí Tampoco darles una respuesta Inmediata Pero por otro lado Siempre lo que hago El ejercicio Que hago Y el ejercicio Que recomiendo Cuando uno recibe Algo de este tipo Es entren a la página De estas personas Entren en el Facebook De las personas Porque hay una gran diferencia Entre Facebook Twitter No, perdón Entre Instagram Twitter Y Facebook En Facebook La gente No, no tiene filtro La gente O por lo menos Es lo que yo He notado Es como que en Instagram La gente se muestra Como más perfecta Pero en Facebook La gente se muestra Así como Esto soy yo de verdad Entro al Facebook Del tipo Y es crítica 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 Y no sé Había un montón de mensajes De que Ay, pero van Al ¿Cómo dice? Van a la feria del libro Y lo único que hacen Es sacarse selfies Debería ser la feria Las selfies Otro posteo Selfies, selfies, selfies Es lo único que hacen Otro posteo Más selfies ¿Por qué no siguen sacando selfies? Que se dejen de sacar selfies Bueno, no sé Esos fueron los últimos posteos De la feria del libro Que creo que fue por abril Después no dejo otros posteos Entonces como que Es una persona Bastante amarga O sea, bastante Como que Y al menos a mí Eso es como que Ah, bueno, listo Que es obvio O sea, si no No necesitas dejarle Un mensaje mala onda A alguien Si no sos mala onda Es como que dije Ah, bueno, bueno Listo No es solamente conmigo Pero después también Otra cosa Es como que dije Bueno ¿Le contesto? No le contesto Eh, porque además Digo, voy a borrar El mensaje ¿Cómo estás, Gabi? Y después digo Bueno, voy a borrar el mensaje Después digo No, no lo voy a borrar Porque Después todos los otros mensajes Son buena onda De que les gustó el taller De que aprendieron De que empezaron a escribir por el taller El mensaje es buena onda Absolutamente todos Entonces es como que digo ¿Lo saco o no lo saco? Eh Es como que sí Me pone nerviosa Que esté ese mensaje ahí Pero a la vez digo No, no me bajó el puntaje Porque sigue teniendo cinco estrellas El tipo no sabe usar internet Pero a la vez también Creo que está bueno El que Este El que El que eso esté ahí ¿Cómo estás, Diego? Y Y digo ¿Le contesto o no le contesto? ¿No? Todo esto En un estado como de ansiedad ¿No? ¿Le contesto o no le contesto? Porque digo ¿Pero qué le cuido contestar? Porque cuando la gente me pone algo Le pongo muchas gracias No sé qué ¿Y este qué le puedo poner? Es como Encima Facebook me avisa Como un año después De los mensajes Por ahí O ni me avisa Pero este ni me avisó Entonces ¿Qué le podría poner? Leo Bueno Gracias por las cinco estrellas Lamento que Que pienses eso Pero no soy profesora de literatura Soy escritora En el perfil del tipo este Este tipo es profesor de literatura Editor de no sé qué Cosa, cosa Título, título Y yo entiendo O sea, es como que después Bueno, me puse reflexiva Y digo Entiendo Que La gente Asocia automáticamente Escritor con Ama leer Y es un hábil conocedor Y es un hábil conocedor de la literatura Y en su vida Solamente existe la literatura Y obviamente se sabe de literatura Y qué es literatura ¿No? A mí me ha pasado muchas veces Que Alguien me escribe Y me dice Estoy leyendo tal libro Pero así tipo Un libro que por ahí Salió hace dos días ¿No? Estoy leyendo tal libro Me manda una foto Páginas Me haces un análisis De tu No sé Un análisis de tu opinión Sobre el libro ¿Qué? Como que Listo Es automático La idea de que Yo ya estoy leyendo ese libro Y yo vivo acá en Argentina Y esto por ahí Me lo dice gente de México De Colombia De Perú Cosa que Por ahí esos libros De hecho son de allá Y acá no hay Es como O por ahí Es muy común Que Que por ahí me escriban Y me digan ¿Qué pensás Sobre la estructura de Borges? ¿Cómo analizarías La Simbología Del gran Como que Post-ta Te toman como que Nada Sos profesora de literatura Como que Yo agarré A cada autor Y le hice un análisis Profundo de la estructura Y muchos saben Lo que escribo Entonces es como que digo ¿Qué onda? Entiendo Que pasa esto ¿No? Que Ay estoy para atrás Que se relaciona automáticamente Escritor Hábil persona Que sabe mucho de literatura Punto Y no es así Chicos La carrera De literatura Es una carrera Creo que Es hasta absurdo Exigirle a un escritor Saber de literatura Al punto De un profesor De literatura Igual Este salame Es profesor De literatura Algo así No sé ni quién es No sé ni quién es Sé que estuvo En la feria del libro Y que Y que no sé qué Y bla Pero eso también Gaby ¿Qué pasó? ¿Te corrió Un enuco medieval? No Ay estuvo buenísima La feria medieval Estuvo buena Era una feria medieval Con comida medieval Cosas medievales De un lado había Después había dos puestos Dos puestos no Dos Dos centros Uno todo de anime Y otro todo de Cosas de terror Estuvo muy bueno Es en Avellaneda Mañana también está Así que si les interesa ir Me dicen Y yo les paso la dirección Está muy bueno Está muy bueno Medio caro Pero estuvo muy bueno Bueno Y la cosa Es que Me parece Como que no A ver Un escritor Es un escritor Yo me acuerdo Que en algunas veces Cuando de repente Me sentí valiente Y alguien me decía algo Me decía Ay no porque De literatura No conocí Yo le digo Mira O por ahí No sé La pifié En un tipeo Y ay Pero cómo Vas a escribir mal Y le digo Mira Soy escritora Y esta frase Hace que la gente Este tipo de gente Que explote Soy escritora No soy profesora De lengua Ni profesora De literatura Pumba Pero también Hay otra cosa Y es que Este tipo Es profesor De literatura Entonces Obvio Que Le va a exigir A los otros Escritores Que estén A su nivel Si él es Profesor de literatura Aunque no hayas Terminado el secundario Tenés que ser Un hábil Profesor de literatura Chaón O chaona Eso sí Porque yo Soy profesor de literatura Entonces Es como Y esto Por eso La literatura Va en decadencia O sea Y justamente En la novela De Kitsune Estoy hablando Sobre esto Con el personaje Foku Rukushu Esta cosa De que De que a veces Siento Que esta cosa De que no cualquiera Debería escribir No cualquiera Debería Tener las herramientas Para hacer arte Viene en realidad De un Si todos pueden hacer arte Yo no soy tan grande Como debería Como todo el mundo me ve Porque Siempre cuento lo mismo O sea Vos decís que sos escritor O escritora Y automáticamente La gente Te asocia con una persona Inteligente Punto No hay tu tía No salís de eso Seguro sos inteligente Es así Y me ha pasado Me acuerdo que Con mi vieja Íbamos a A comprar En un En una roticería Y Íbamos a comprar Todo Siempre han recopado Los chicos Y una vez Enteran de que escribo No me acuerdo como Mi vieja les dice Ah Usted que es escritora Y me empezaron a hacer preguntas Era Pero Vos que sos escritora Tal cosa Me preguntaban Entonces Es como que La definición De escritora Escritora Automáticamente Te da Un trono Una corona Y un puesto Y un lugar Que muchas personas Se lo creen Pero Además Insisto Me parece Y sé que Mucha gente No estará de acuerdo Pero Exigirle a un escritor Ser Un Erudito De la literatura ¿No? Como No A ver Es lo que hablamos En el taller O sea La escritura Va mejorando A medida que escribís Vos podés estudiar Todo Leer Todo Lo que quieras Que si no Te pones a escribir Jamás vas a mejorar Tu escritura Es así No 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 hay otra forma Diego Muchas personas Etiquetan a personas Gay Por leer literatura LGTB Solo porque leen Ese género Es que eso también Pasa Es como Mirá A mí me pasó Hace un tiempo Que una persona Me hizo una crítica Porque No soy de leer Literatura fantástica Sino que leo Más novelas históricas Entonces dice Que No debería escribir Que yo No debería escribir Literatura fantástica Si no leo Literatura fantástica ¿Por qué? Entonces Vamos a La teoría Y vamos a La realidad No esto Si lees LGTB No significa que Sos LGTB Significa que Te gusta esa literatura Que Acompañas Por ejemplo Así o sinceramente Las historias de romance No me gustan Pero si es una historia de romance Entre dos hombres Me llama más la atención Y de hecho Las historias de romance Que Accedo a leer Son generalmente LGTB Estas historias Entre dos hombres ¿Por qué? Porque me gusta mucho El conflicto Que se da Que no es el conflicto No sé A veces sí Es muy el conflicto Este de No sé Es como que Bueno no importa ¿No? Porque no Tampoco quiero hacer Una Esa es una opinión Esa es una opinión Muy mía Personal Sobre Las historias Pero principalmente No me gusta Que siempre la mujer Es la virgen Inocente Y el tipo Es el que conoce Todo el mundo Y siempre la historia Empieza en eso Y ese es el morbo Y ese es el morbo Eso no No me gusta En las historias LGTB Que he leído Sí está eso Pero siempre pasa A ser algo secundario Y como que hay Otros conflictos De otras cosas Que me gustan Igual Sí No importa No importa Esa es una opinión Mía Y digo Es algo que a mí Me gusta No me gusta No quiere decir Que esté bien O que sea Yo creo Que algo No es bueno O malo O sea La literatura No es buena O sea No existe La buena literatura Y la mala literatura Siempre el que Debe juzgar Es el lector Pongo siempre De ejemplo Lo mismo Borges Tiene un montón De fanáticos Y también Tiene un montón De gente Que lo detesta Y sí También hay gente Que considera Que es mal escritor Borges Eso también Esto de Por ejemplo Este tipo Este tipo Se ve que tiene Sus logros Que tiene sus títulos Este Y Y eso es como Que cree Que le da el derecho A venir y a barriarme A mí No venir a atacarme O a decir Que hago decaderla Además chicos Piénsenlo Es absurdo O sea ¿Quién me conoce? Me conocen ustedes Pero ni siquiera Soy conocida En el mundo De la literatura El que Póngale que yo Escriba basura Póngale que Que yo De un taller literario Y Y sea un desastre Mi taller Que sea una mierda Y una porquería ¿No? ¿A quién está afectando? O sea No Ni siquiera es que Están obligados Obligan a la gente A ver mi taller O sea Es como No entiendo Esto de la necesidad De venir Sí Bueno Lo entiendo O sea Claramente Todos los posteos Del tipo este Eran de quejas O sea Claramente Es una persona Que está muy mal Con su vida Muy enojado Con la vida Con él Es como Que también A ver Parece que tiene Sustítulos Pero Yo qué sé No sé si está bien Medirlo de esta forma Pero el tipo No tenía ni un me gusta Ni un seguidor Entonces también Es como que No debe ser Muy No debe sentirse Satisfecho Con Yo qué sé Con él mismo Yo qué sé No sé Pero bueno No me quería No me quiero desviar Yo muchas veces digo Bueno Creo que ya fue Esto de exigirle Al escritor Ser un erudito Ser un semidio O venir a decir Quién puede Y quién no puede escribir Creo que Que hoy por hoy El arte en general Y más con Con lo que son Las redes El arte en general Este Ya Ya puede ir A manos De quien lo quiera ¿No? Y bueno Y el tiempo dirá Si Si uno escribe Vamos a decir Algo que Que no trasciende Algo que no despierta Emoción Algo Algo absurdo Algo No sé Basuresco Algo Algo malo Si uno es Un escritor Inservible Y el tiempo Te va a dejar ahí En la nada Y ya está Entonces ¿Por qué a alguien Le molestaría? O sea O lo mismo Con Es como que No entiendo Esa necesidad De De atacar De basurear Al otro Si Vos considerás Que es un mal escritor Quedate tranquilo Que Su literatura Va a quedar En la nada Ahora Si vos tenés La necesidad De ir a buscar A esa persona Decirle Es como me puso El tipo Para Una chanta Que no tiene Idea De literatura Por personas Como esta La literatura Sigue en decadencia Jamás Le recomendaría Chicos Esta persona No sé quién es Nunca me contactó Nunca me mandó Un mensaje Tiene Por lo que veo Es una persona Del medio Pero es como que O sea Ustedes Piénsenlo Por fuera ¿Qué necesidad Tiene esta persona De hacer eso? Claramente No se siente Satisfecho Consigo mismo Y claramente Algo le hace Ruido Porque si realmente Soy una chanta Si realmente Soy una porquería Si realmente Soy todo lo que dice Voy a caer Ni por mi peso Soy una simple pluma Que el viento Me llevará Y me olvidarán En el tiempo Y ya Bueno pero Justo En el En el capítulo De Kitsune El que tengo que subir Hace un tiempo Y todavía no lo subo Pero Ya Ya casi Trato un poco De esto ¿No? Como que Como que siento Que todavía Se sostienen Ciertas cosas Que Como exigirle Digo Insisto No exigirle Al escritor Que sea un Conocedor De la literatura ¿No? De que conozca De un montón Como si fuera Un profesor De literatura Exigirle Al escritor Ser un profesor De literatura Y Me parece No Un escritor Es un escritor Y yo Conozco Personas Que no saben Ni leer Ni escribir Que te cuentan Unas historias Que La puta madre Que buenas historias Si son historias Vos te quedas así O sea Nadie tiene Ese tío Ese primo Que no terminó El secundario Pero vos Esperás Ir a la casa Para que te cuente Una de sus historias De terror O alguna aventura O un cuento Antes de dormir Dale a esa persona O sea Enseñale a esa persona A escribir Dale una pluma Que aprende a escribir Y se vuelve Un escritor De la puta madre Entonces Creo Que Que El ser Un escritor Hábil No viene de Tener una buena ortografía No viene de Haberse leído Todos los libros Del mundo No viene De tener un título De profesor De literatura Viene de otro lado Hay un montón De herramientas De las que vos Te podés hacer Y no a todos Les van a servir Las mismas herramientas No a todos Les van a servir Las mismas herramientas Si yo Hubiera estudiado La carrera De literatura Por ejemplo Yo estudié psicología Yo soy psicóloga A mí La psicología Me hizo escribir Un montón ¿Por qué? Porque por ejemplo No solamente Por todas las teorías Psicológicas Que hay Del conductismo De la gesta Del psicoanálisis Cada teoría Tiene su punto de vista Cada teoría Tiene su idea Cada día Cada teoría Cada rama De en realidad Perdón Cada rama De la psicología Parte de un punto Diferente Ve la mente La cabeza Desde un lugar Diferente Le interesan Cosas diferentes Estudia De un lado Diferente Y cada rama Aparece Porque otra rama Fracasó Otra rama Quedó ahí Entonces Es un montón De información Que a mí me hacía Filosofal Ay filosofal Que mal Que habla la escritora Me hacía ponerme A filosofar Pero mal Pero además Para Para la carrera De psicología Durante la carrera De psicología Vos también Tenés que Saber de historia Saber de simbología Saber de matemáticas Saber de Neurofisiología Saber de De un montón De cosas Yo me acuerdo Que La primer clase De Neurofisiología Entrábamos Nos sentamos Y dice Perdón Si Si confundo las palabras Estoy muy nerviosa Por todo esto Estoy muy nerviosa Aunque por ahí no se nota Pero estoy muy nerviosa Entonces me voy a trabar Y voy a mezclar las palabras Y a conjugar malos verbos Y hablar para el orto Pero es porque estoy nerviosa Me acuerdo La primer clase De neurofisiología Dice Les hago una pregunta No se ofendan Dice la profesora ¿Hay alguna que está embarazada? Bueno ¿Qué? No, 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 no Me dice Porque es una materia Muy difícil Para cursar Si están embarazadas O si son Chicos Que están por tener Un hijo Porque Mayormente Lo que vamos a ver Es todo lo que le puede pasar Al feto Durante la gestación Entonces Es una materia Difícil Para acompañar Este Si Si están Embarazados O si están esperando Un bebé Lo mismo pasó En En psicoanálisis Me acuerdo La primer clase De psicoanálisis Hay dos carreras Una que está más vista Desde O sea Hay una Dos Dos cátedras Una que está más vista De Lacan Y otra más vista De Freud Y la que está Vista más Del lado de Freud Me acuerdo El profesor dice Chicos La mitad de ustedes No va a poder terminar Esta materia La mitad de ustedes Va a tener que ir A un psicólogo Y recién ahí Va a poder Cursar Esta Esta Cátedra Hecho Dicho y hecho Ven ahí está Me mezclé todo Dicho y hecho Bueno Volviendo a Neurofisiología Me acuerdo Que empezaron a explicar Por ejemplo Si te das un golpe Que si pasa esto Que una pequeña Manchita acá Chicos Te explotaba la cabeza Era increíble Todas las cosas Todas las posibilidades Que habían De diferente Era increíble Yo me acuerdo Que empecé a maquinar Un montón de historias Y un montón de cosas Pensando Una persona Que esto Entonces La carrera de psicología A mí me hizo escribir Un montón Si hubiera hecho La carrera De literatura Yo siendo una persona Tan culposa Tan Tan neurótica Tan Sufriendo tanto De ansiedad Me hubiera vuelto loca Porque hubiera querido Satisfacer Una y cada una De las estructuras Dadas En toda la puta materia De la carrera de literatura Lo cual Sería imposible Y estaría hoy Escribiendo En lugar de una forma Tan libre Como escribo hoy Estaría escribiendo Cómo debería escribir Segundo a segundo Me acuerdo Que me ha pasado Que alumnos Me han traído No Te traigo un texto Y el texto Es como que le faltaba Cuerpo Le faltaba alma Le faltaba corazón No Porque es un cuento Escrito de tal literatura Más dos por tres Dividido al cubo Que No No había pasión ¿No? Entonces No a todos Les va a servir Estudiar literatura No a todos Les va a servir Y Y Se van a enojar Pero no a todos Les va a servir Leer para escribir Hay personas Que les termina Afectando en negativo No a todos Les va a servir Lo mismo O sea Leer lo mismo Hay gente Que por ejemplo A mí Para escribir Fantasía Me sirve muchísimo Leer novelas Históricas O leer Libros Sobre alguna temática Por ejemplo Investigaciones Lunares O Investigaciones Sobre psicología O Investigaciones Sobre No sé Sobre el origen Del universo ¿Por qué? Porque empiezo A maquinar mundos A partir de ¿Qué hubiera pasado? Sí Gaby Pero no hay que ser Escritor Encasillado O si te gusta Explorar un género A fondo A mí me gusta mucho La segunda guerra mundial Y creo que una de mis futuras obras Será sobre eso Pero también tengo historia Para chicos románticos Tengo Historias para chicos románticas No hay deporteños De Indosigracia Bueno, érense Me parece tener que solo Explorar una Beta literaria Pero sí conocer De lo que se Escribe Es que A ver ¿Qué es conocer De lo que escribís? Porque Yo escribo Fantasía Una cosa es que Yo haga una novela histórica Entonces Bueno, sí No sé Si te hago una novela histórica De la edad media Y hago Y no sé un pedo De la edad media Sí Pero ¿Qué tengo que saber De literatura fantástica Para escribir Literatura fantástica Si creo el mundo Desde cero Que es, por ejemplo Lo que hago yo A mí, sinceramente Me sirve mucho más Luis ¿El libro de Zaratusta Es literatura? Yo qué sé No soy profesora De literatura, Luis Es justo lo que estamos hablando Si vos lo considerás literatura Es literatura Si vos no lo considerás literatura No es literatura Sinceramente A mí Ponerme a analizar Es lo mismo que hago Con los textos De ustedes, chicos Hay veces que analizo Las estructuras O a veces Por ejemplo Como hablábamos Del cómic de Bushi De ciertos elementos Que había Y cómo quedaban sueltos Y que había que trabajarlos Y demás Pero después se trabajan Otras cosas Es como que Vos podés Jaja Perdón No pasa nada Te estoy jodiendo No pasa nada Es lo mismo Es como que A ver Es como que También veo mucho que no Bueno Si lees Tales autores Sos un buen escritor No O si lees tales autores Sos un mal escritor Punto Listo Punto Sos un mal escritor Y Y esos escritores Es como que No sé Pero además Siempre vamos a Escritores conocidos Escritores publicados Nunca hablamos De no sé Escritores autopublicados Por ejemplo No sé No sé Me parece Creo que Que somos Demasiado complejos O sea El ser humano Es demasiado complejo Tiene demasiadas Opciones Demasiadas Herramientas De las que se puede hacer Como para Poder juzgar a alguien Por lo Por como Por lo que lee Por lo que no lee Por lo que sabe No sabe Es como que Yo Yo conozco gente Que no sabe un pedo De literatura Y escribe A ver gente A mí también Cuando yo Al principio decía Que yo soy psicóloga Era ¿Y pero por qué escribís? ¿Por qué? O sea Que si tengo un título De matemática No puedo escribir Es como Yo sé Que es Que muchos escritores Empiezan a escribir Porque leían O porque Admiraban a algún escritor Pero Pero no No todo el mundo Es como No sé Es como que Creo que A ver Para mí tampoco está mal Tampoco está mal El problema es Cuando nos cerramos Y cuando del otro lado No pasa lo que esperamos Y nos enojamos No Por ejemplo Cuando a mí me dicen Me mandan Y me preguntan ¿Me podrías analizar La estructura De Borges O la estructura De X escritor? Digo No, la verdad No tengo idea No soy profesora de literatura ¿Cómo no vas a saber Si sos Escribido? La gente piensa Que yo agarro O sea Como si fuésemos robot ¿No? Como yo agarro un libro Y lo empiezo a analizar De forma estructural No disfruto La historia Como cualquier persona Y me pongo a leer Y a disfrutar Y a vivir la historia Y listo No, no Analizo cada minuto Cada Es como que Bátalo Gaby Yo hablo desde el punto De credibilidad Conocer más Del entorno Sobre que se escribe Le da Veracidad a la obra Y gusta más Sí Pero depende Qué literatura Qué literatura Perdón Depende Qué escribas Es como que Por ejemplo Esto es Es una opinión mía ¿No? Yo creo que La literatura Fantástica Es Tan propia De cada autor Que No necesitas Ni siquiera Saber De De literatura Fantástica Diferente Es por ahí Si escribís Policial ¿No? Que creo que En realidad Si uno se pone A escribir Y se pone A ingeniar Y se pone A ver Hacés una novela Policial Es como que A ver gente No No Siempre hubo Un primer escritor Y Él a quien leía ¿No? Es como que No No sé No sé Para no desviarme Esa cosa De que Estaba todo En decadencia Y que la literatura Está en decadencia Y de que Todos vamos a morir Porque La literatura Está en decadencia Y es como Este Me parece que No sé Es como que Luis En el perfil De Platón Filosofo Ay chicos La luz me mata En el perfil De Platón Filosofando Mandé un pequeño Escrito Quería saber Si pudiste Leerlo Pero Pero ¿Dónde me lo En tu perfil El de Platón Espera Ya te busco Espérame ¿Dónde estoy? Acá estoy Platón Filosofando Platón Filosofando Yo te iba a decir Pero esa página No es mía Digo Ah no Espera Somos amigos De Facebook ¿Cuál? ¿Cuál me decís? A ver Por acá Tengo videos Hiciste una Una publicación ¿Cuándo fue? Pasa es que Yo también Ojo Que no Puede ser Este paso Mi poema aquí Porque Facebook Este ¿O cuál? Tírame alguna pista De cuál tengo Que chusmear Este ¿Cómo es? No sé Me fui Fue un mensaje Espérame Pero me lo mandaste A mi Facebook Personal O al O acá O a alguna Página Ahí te busco Platón Acá te tengo ¿Quieres que lo lea? Ojo chicos Que este Yo no soy muy De ver los mensajes No soy muy De ver los mensajes Porque Este Porque a veces Recibo mensajes Muy raros Este Si querés Este Ahora Ahora ya Espera Me lo voy a guardar Creo que lo puedo guardar A ver Para dejarlo arriba El mensaje Y lo leo ¿Lo leo ahora? Espera Ahí yo Te mandé un puntito Así me queda arriba Tu mensaje Si querés Lo leo ahora Este Y Y nada No sé Ya Ya me redesvié Pero bueno Nada Pasó esto Pasó esto De De esta persona Como que me Que me criticó No sé Y Y no es un Tipo grande Porque es común Que pase con los tipos grandes Pero es un pibe Debe tener mi edad O sea Si son Si son Mis primeros Pininos A ver Ahí lo leemos Carta filosófica Usted sabe lo mucho Que me sabe Como objeto Aún Cuando es de pie corto Y de piernas frondosas Conozco la ternura De cada una De sus expresiones Y lo profundo De su mirada La cual Le transporta Hasta sus pensamientos Y aunque Ha dejado verse Como sujeto Por medio De la voluntad Su representación Es bella Aún quitando Ese velo de malla En charlas Siempre He dejado Ver la razón De mi existencia Y está en la búsqueda De la verdad Con usted Me siento libre En cada experiencia Que se libera Para ser presa De su libertad Este caos Mal llamado Infierno Nos ha regalado Una noche estrellada Para que deleitemos A placer Esa imparable Pasión Que revuelca Nuestras emociones Hasta el grado De brillar Como una linterna Sobre este bote Que navega Sin mucho sentido En la nada Revuelta Ahora mis ideas Como siempre No están claras Sino Que es más El hecho De llegar a usted Con la imprudencia Que ya es costumbre Que se examina Objetivamente Entendiendo Entendiéndola Al final De su poderosa Mente Como poesía Que calma Sus inquietantes Preguntas De mi razón Hacia usted Mi tiempo aquí Es efímero Mas no por eso Tendría que ser Inefable La entiendo Muy bien Como objeto La interpelo En forma de arte Me gustó Al final La entiendo Muy bien Y como objeto La interpelo En forma de arte Entiendo que es Una carta Hacia Hacia la inspiración O hacia una persona ¿No? Como eso ¿Verdad? Este A veces Les voy a mostrar Está cambiando La piel Ay no Recién tenía Una pose Entiendo que es Como Una carta ¿No? Este Está cambiando la piel Y se está rascando Ahí en el cosito Cuando es así Cuando es así Este Déjenme Algún mensaje En un posteo De che Te mandé un mensaje Este Porque si no No veo Los mensajes A veces Se me acumulan Y más Ahora que voy a estar De vacaciones No Este Sí Sí Está bueno Está bueno Este Así que bueno Nada Quería Quería eso Quería contarles Eso que había Había pasado Con este Tipo Más que nada Como Como les Cuento ¿No? Todas estas cosas A mí me ponen Muy ansiosa Me llenan De ansiedad Y contarlas Es una forma Como de Sacármelas Encima Me ayuda también A tramitar Todo eso Porque Si bien Hay muchas cosas Con las que ya Me resbalan Otras no También depende De mi estado Este Hoy es como Que Esto Es como Que digo ¿Qué onda? Me molesta Esta gente Que cree Que porque Tiene algún título O tiene algún logro O tiene Como que logró Algo en la vida Tiene derecho A A Atacar al otro Porque de última No sé O sea Si también estás vos Con tu vida Y con tus logros Y con tu título De profesor de literatura ¿Qué necesidad tenés De venir a Dejar ese mensaje ahí? ¿Entendés? O dejar O decir eso Es como Nunca la recomendaría ¿Quién sos? Chavos no sabés Ni usar internet Este Además igual Nada Su Facebook Era pura queja ¿No? Puro Me enojo Por esto Me enojo Por lo otro Se me llama Bart Bart No sé Bueno Nada Esta cosa De De que La literatura Es de unos pocos Para unos pocos De que No cualquiera Debería hacerse Del arte No cualquiera Debería hacer arte Estas ideas Tan Antiguas Tan Viejas Como si La cultura O sea Como si La cultura Es clase Media alta Para arriba ¿No? Este Porque tenemos A los ricachones Que hablan De No sé La vida En la villa Y no tiene idea De lo que es una villa Por ahí Por ahí Como ¿Por qué Una persona Por ejemplo Que no tiene estudios No puede Soñar con ser Escritor O por qué Antes de ser Es como Cuando creo Que Que el corazón De un texto El corazón De lo escribe A ver Chicos Lo que escribimos No viene De Los títulos Que tenemos Viene de acá Y Como siempre digo Para Ser artista Para ser escritor O escritora Y en realidad Para ser artista Algunos artistas Es algo que decir Tener algo que decir Y todos tenemos Algo que decir Algo que expresar Y bueno Listo Elegimos entre todas Las posibilidades Del arte Lo que Más nos guste Después me parece Súper fifí Y súper Innecesario El que Exijas Viste Títulos O saber Más esta cosa De que Porque él es profesor De literatura Vos tenés que saber De literatura ¿No? Es como que Siento que esta persona Dice ¿Para qué Estudié años Literatura Si esta no No estudió literatura Y aún así Da talleres literarios Es como Siento que duele ahí ¿Entendés? Que duele ahí Que No sé Si es No sé si Tendrá Tendrá en cuenta El tema de las redes De que yo tengo Dos me gustes Ni uno No sé si Si pasa por esto Este chabón Claramente Algo le mueve Algo le molesta Algo le hace ruido Algo le Algo le jode ¿Entendés? Es como Me molesta Que el otro Tenga lo que yo Tengo ¿No? Para No es como Que Esa persona Que no No merece Tener acceso A lo mismo Que yo tengo Acceso No O esa persona Que no tiene Lo que yo tengo Igual logra Lo que yo logré O logra más Y es como Que me molesta Y digo Ni siquiera Es que Ni siquiera Digo Que no sé Que soy como No sé La presidenta De literatura Gaby Si digo Lo que quieras Escribir A ver Chicos La novela Del gladiador Tiene hasta Películas Y decían Como que Que tenía un montón De errores Históricos Hay dos posturas Ahí El gladiador Es una historia Y o es Una novela Histórica Por ejemplo A mí me pasó Que en la novela De los Neuromantes En la segunda novela Que ocurre En Estonia Yo me maté Buscando Por todos lados Si había O no había Faroles Eléctricos En las calles Porque era como Que no Necesito saber Si en esa época Había Falores Falores ¡Ah! Bueno Eso Que ahora se me fue la palabra Faroles Ahí está Si había faroles Eléctricos Porque como Si no había Como yo voy a poner Un farol ¿Qué importa? Después en un momento Justo me empecé a ver Películas de Estonia Hablados en Estonia Y en un momento En una película En una escena Se va en un pueblo Que había quedado Y había un farol Gente Yo dije ¡Oh por Dios! Había faroles Había un farol Chicos Vi como 20 películas Y en ninguna Mostraban la ciudad Esto era guerra 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 Campo Bueno En una van un pueblo Y había un puto farol En medio de la nada Que encima Le pasan caminando Por al lado Yo digo ¡Oh por Dios! Había faroles ¡Gente! ¿Qué mierda importaba Si había faroles O no? O sea Después yo Pasado el tiempo Bajaba un poco De toda mi situación Digo ¿Qué importaba Si había faroles O no? O sea Es una escena Donde una nena Va caminando Mientras se prenden Los faroles ¿Qué importaba Si había faroles? No era lo importante En esa historia Para otras personas Si hubiera sido Súper importante No Pero En esa época No había faroles Y todo Pero tampoco Desestimar toda una historia Es como que ahí digo Bueno a ver Pará Estás leyendo una historia Si Si desestimas Toda la historia Porque Pongo un farol Y no había faroles Me parece que tampoco Es por ahí Otra cosa Es que A ver También va otra cosa Ahí Diego Por ejemplo Es una cuestión de ego Vamos con el ego Si vos te jactás De que Escribo novelas históricas Porque soy un gran Conocedor de historia Y puedes decir cosas Como que No sé Tenés errores históricos Y la gente te va a dar Te va a dar Plumba 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 Este El otro día hablábamos Ayer Hablábamos del tema Del ego Que Yo decía ¿Cómo estás Rod? Bienvenido Este Hay dos tipos de ego Está el ego De que Yo soy egocéntrico Y soy un escritor De la puta madre Y este ego De este tipo Que Es profesor de literatura Y que tuvo un stand En la literatura No sé Tuvo un montón de cosas Soy un gran escritor Y va Y bardea A una piba Que no conoce Que Tiene Nada Esto fue En mayo De No sé si este año Del otro año ¿Cuándo fue? Este Fue El 22 de mayo Creo 22 de mayo De este año O sea El 12 No el 22 No el 12 12 de mayo El 12 de mayo Vos gran señor Con grandes títulos En literatura Y que estuviste En la feria del libro Todo encontraste El facebook De una tal Amarizambar Escritora Viste una clase No sé qué clase Hablas visto O qué habrás visto Y Te pareció Que es una tipa Que no sabe De literatura Y por lo tanto No debería escribir Y es como ¿Qué? Entonces Creo que Que hay dos cosas Diferentes Como que En una Bueno sí Está bien Sos egocéntrico Todo Pero Cuando tenés la necesidad De atacar a alguien Me parece que ahí no está bien Ahí es como Que digo Hacete ver Además encima Bueno insisto El tipo no se usa internet Porque me puso 5 estrellas O sea Me valoró bien Pero me tiró a la mierda Es como Y es un pibe joven Es un tipo de mi edad Creo Yo lo veo de mi edad A ver Bueno Pero que también Yo qué sé Es de acá Ahí le gusta el ajedrez Ver películas Hacer ejercicio Leer Falta que diga Soy coaching No sé Es un salame Bueno en fin Mario ¿Cómo estás? Súper amaris ¿De qué Es esta transmisión? Nada Un tipo que Me barrió Y me generó Como Me generó ansiedad Pero Ay estoy para otra gente Pero también Es como Algo se cayó Pero también Es como que Digo ¿Cuál es la necesidad? Además de que Yo siempre hago Hablo de estas cosas Porque Es una forma De exponer Estas situaciones De dar mi opinión Y también ayudar Porque sé que A muchas personas Les pasa A ustedes seguramente Les ha pasado Y digo Siempre Siempre digo Escuchar que a alguien más Le pasó lo mismo A mí me ayuda mucho Cuando yo veo algún Youtuber Y cuenta Lo que le bardean O lo que le dicen No es contra mí Gabi Aguanten Los faroles Había Había una asociación Estonia De faroles Y me mandaron Una carta de documento Porque en esa época No había faroles Pero sí había faroles Había faroles Mi duda En realidad Era Porque busqué Busqué Por ejemplo Hay cosas Que son difíciles De investigar Porque yo busqué También En qué época Se Empezó a usar Luz eléctrica En Estonia Y decía Cualquier cosa No encontraba Absolutamente Nada No encontraba Absolutamente Nada Este Entonces dije Bueno ya fue Vamos a la vieja Confiable Vamos a ver Películas Películas De la segunda guerra mundial Pero películas De Estonia Este Y bueno Y nada Nunca Hasta que en un momento Apareció Ese maravilloso Farol Y dije Vamos carajo Habían faroles Pero además En esa escena Los faroles Eran muy importantes Porque le daban Todo un ambiente A ver Se los voy a leer Esa parte A ver Dónde estás Porque Es como que Esa parte Sin esos faroles Es como que No sería lo mismo Nada A ver A lo lejos Acá Es como que Digo Estaba muy angustiada O sea Fíjense la boludez Porque llevo un punto Donde hasta me angustié Porque digo No voy a tener que sacar Los faroles Y Y no Y cómo escribo Esa escena Sin esos faroles Nada Yo me hice Todo un melodrama Por los faroles Ahora donde está La parte de los faroles Acá El capítulo Este es el capítulo 2 Los copos caen Sobre las calles Yermas de Parnú Pronte os oirá El toque de queda Ay ahora me tenté El día se apaga Despedido por los faroles Que se encienden Para iluminar El camino De las sombras Que se deslizan Hacia sus hogares El hambre ruge En los estómagos Y el frío Cala los huesos Como tratando De quebrarlos Una mirada inocente Recorre las calles Sin hacerse preguntas Para cuando ella Tomó conciencia Del mundo Este ya llevaba Aquel semblante Todos marchan Igual de cansados Que su madre Que trata de mantenerla Caliente En un abrazo Camino a casa Mientras lucha Bueno La parte de los faroles Es eso Es eso Pero después No había otros faroles No Sí Bueno Después Cuando ¿Dónde más? Apareció otro farol Jújense cerca Bueno Después La madre muere La madre de esta niña Alto spoiler La madre de la chica muere Y ella No entendiendo Qué pasa Le pide ayuda A unos militares Y los militares Como que Son los que agarraban Personas Entonces Cuando se da cuenta De eso Sale corriendo Se mete en unas callecitas Jújense escucha Que alguien le chista Se detiene Buscando a quien la llama Y descubre un hombre Que se oculta Detrás de un faro Que titila El juego de sombras No le deja ver el rostro Solo distingue Que viste de policía Y no de militar Al cruzar miradas El hombre le sonríe Jújense acerca Y ahora que la luz No la enseguece Ve un rostro Pálido De ojos tan claros Como el cielo Y cabellos de ángel Que caen sobre el rostro A ver si había algún otro Farol acá La muñeca Cubre la boca Para que no grite Bueno Ves Los faroles Eran importantes En dos escenas claves Con el tema De la iluminación Este Listo Este Eran Eran muy importantes Los faroles Por todo el juego De la iluminación Del ambiente De todo De la luz De lo que se muestra Lo que no se muestra Entonces es como que Sacar los faroles Era como Caerme el capítulo Y digo ¿Cómo lo hago? Y después en algún punto Y esto Este Una vez En un momento Dolores Reyes Yo estoy yendo a un taller De literario Con Dolores Reyes Este Bart Te lo aclaro Seguía con este pelotudo Bueno Estoy yendo a un taller Con Dolores Reyes Y Y en un momento Una chica Estaba escribiendo Una historia Que pasa Como en un convento Y Describe Que Ella se rapó El pelo Entonces Dolores Le dice Che Pero ¿Eso es verdad? Que Que se rapa En el pelo Las monjas De X convento Y ella dice Sí Sí, sí, sí Ella se lo rapa Ella le dice Ah, me pareció raro Nunca lo había escuchado Pensé que no Igual Si No es cierto O sea Si es algo que vos Inventaste para la historia Eso se llama ficcionar Y está bien Podés ficcionar O sea Si yo Hubiera puesto Faroles En Parnu Aunque no hubieran Faroles En Parnu Hubiera estado bien Porque el punto No es La historia no trata Sobre los faroles De Parnu Sino sobre Otra cosa Y eso Nada Y es como que Bueno Nada Yo creo que A veces Sin chalobo Demasiado Muchas cosas Perdón La expresión Tan Delicada Pero De última Uno escoge ¿No? Por ejemplo A mí me encanta Leer Kent Follett Me encanta Lo amo Me encanta Me gusta Como escribe Me gusta Toda la precisión Que tiene A mí Sí me gusta Que haya precisión Me gusta Que me den Información real Que sea Verosímil Que sea Datos históricos Reales Que esté bien A mí me encanta Pero para mí Alguien Que no lo haga Y que me Escribe una historia Medieval Con falencia Por decirlo De alguna forma Para mí Eso no lo hace Un mal escritor Es otro estilo Es otra cosa Y ya está Al fin y al cabo Un escritor Es un creador De historia No es un profesor De literatura Y si lo es Bueno Que lo sea Pero no tiene Por qué ser Un profesor De literatura No tiene por qué Ser un profesor De historia No tiene por qué Ser un conocedor De uno y cada uno De los libros De género Del género Que él escribe Para mí Eso no No es así Para mí Pero Cada uno De ustedes Tiene el mismo Derecho que yo A decir Para mí Sí Y no lo leo Por esto No lo leo Por aquello Y no lo leo Por esto Creo que Cada uno De nosotros Elige Qué leer Qué no leer Cómo leer Y listo Es la libertad Que tenemos Y creo que está bien Lo que no creo Que esté bien Es Bardear al otro Menospreciar al otro O decir algo Del otro Si Si no estamos De acuerdo Con el otro Entendés Por más de que Bueno Salvo por Bard Que es un pelotudo Pero todos los demás Perdonamos No bueno Perdón Bard ¿Por qué te pones Bard? ¿Por qué se llama Bard? O sea Ay lo saqué Se llama Bard en serio Este Por cierto Los que Me conocen Los que han estado En mi taller Vayan a la página De Amar y Zambar Escritora Este Vayan a la página De Amar y Zambar Escritora Esperen En la Acá Ustedes entran A mi hermosa página De Amar y Zambar Escritora Y van a la parte Que está acá Que está en azul Acá Que dice Calificación Van Entran a esa parte Y en esa parte Pongan Una calificación Pónganme Una calificación Este Del taller Una opinión Un mimo Bardeme Si quieren Pero déjenme Cinco estrellas Este No hagan como Bard Que Pero es raro Porque yo veo Que siguieron Dejando Comentarios Y aún Igual aparece Siempre Como que tengo Solamente 39 Este Como que tengo 39 comentarios Pero hay más De 39 comentarios Pero nada Vayan Déjenme Déjenme un comentario Déjenme Una opinión No me bardeen O si no voy a hacer Un video sobre ustedes Ah ¿Por qué? No, no No, 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 no Este Bueno, en fin Nada No sean como Bard No sean como Bard Se llama Bard No, yo le estoy cambiando el nombre Porque yo soy capaz de cambiarle el nombre Bard Se llama Bard No sean como Bard No sean unos amargados Si no te gusta Déjenlo en paz Déjenlo ser Dejen que Amar y Zambar sea Amar y Zambar Si les parece una chanta Que sea una chanta Déjenlo ser feliz ¿Cuál la hay? Este De última Le dan a no seguir La bloquean Y ya está Sean felices Ahí está Ahora A partir de ahora En el En el taller literario Voy a decir No sean como Bard Este Van a pensar que hablamos de Bard De los Simpsons Pero estamos hablando de Bard El profesor de literatura Escritor Si llamará Bard De verdad Si llamará Bard De verdad Este En fin Este Si les queda hacer cabellonera Mañana también está Esta feria medieval Es Feria medieval Que también tiene feria Una feria de terror Media Pequeñita Media Pero Había algunas cosas piolas Y del otro lado de anime Y está buena Está bueno Está linda Esa parte de avellaneda Hacía mucho que no No me daba una vuelta por ahí Estaba linda Y hay un stand De comida Ay por favor Hacen carne ahumada Ay no saben lo que es Te agarran el El pan Y te ponen como Diez Diez bien finitos Pero diez Este De lomo O de Jamón O de No me acuerdo Que más Con una Mostaza Que hacen ellos Ay por favor Es el cielo Por dios Es el cielo Y además El sándwich es así Grande Y yo me comí la mitad Y terminé Súper llena Así que nada Lo súper recomiendo Creo que no me queda Nada más Este Sean felices Sean felices No sean como Bart Nos sentamos viendo El viernes que viene Puede que haga algún otro vivo Porque ahora toda la semana que viene Voy a estar de vacaciones Así que puede que haga algún otro vivo Hay vivos que debo todavía Pero Este Vamos a ver Voy a estar medio en reposo Porque el lunes 4 Me voy a operar Si todo está bien Este No es nada grave Es una boludez Este Pero todavía me pone Bastante nerviosa el tema Prometo que Después Voy a contarles Igual nada No Es una boludez Este No No es una operación Así como Bueno El lunes 4 El martes 5 De repente El Instagram De Amarizambar En honor a la vida De Amarizambar Murió En una operación tonta Te imaginas Este Gaby Te dejo hermosa Estoy haciendo pizza Y si no Se me va a quemar Que rico la pizza Bueno gente Vayan Vayan Que ya es tarde Ya es tarde Yo también Debo irme Nos estamos viendo Escriban Escriban Nunca dejen de escribir Y si quieren Si no se animan a empezar a escribir Háganlo Que nada Los detenga Menos ustedes mismos Y si quieren hacer Dibujar Pintar Lo que sea Que quieran hacer Háganlo Que los bars Del mundo No les digan Que no pueden Ahí había una frase Que era Que no era No les digan No pueden No sé Nada Sean felices Sean felices Y nos vemos Adiós Luis Este Diego Si seguís por ahí Mario también A todos Este Sean felices Me voy a poner La iglesia Amarizambar De la no literatura De la que no sabe De literatura Este Pero escribe De nada Luis Un placer